ok les vamos a compartir la comida de hoy ya saben que los que gusten comer venir visitarnos el día de hoy tenemos riquísimo cacerola de ring beans ejotes es un platillo tradicional de los americanos las papas puré de papas más proteido con mantequilla la cacerola de vegetales para los niños la comida favorita de leo que es el pozole muestranos el pozole también a la mami chinchas recuerda me recuerda despacito 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 no me gusta eso porque me recuerda de un filme que mami me escuchó hace mucho tiempo ahora leo nos va a mostrar el anelio del tambor que hicieron en el pastor tu amigo wow love you love this super yummy y les vamos a mostrar el jamón fíjate quiero darle vuelta se puede, esta grabado listo? oh wow 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 venga para cortar a ver si nos gusta listo Esta es una pierna de jamón Todo fue cocido por Kelly, todo lo cocino que él, nuestra enfermera Ahí está, y así quedó nuestra comida de hoy Saludos a todos Maya, ¿dónde puso? Sí, 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 sí ¿Cómo sabes? Pero esa no es música navideña, Mayita Bueno, ahí les quedó, nosotros no escogimos la música de Despacito Pero ahí quedó Bye, aquí están todos invitados a comer ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!